Dices que no soy lo que esperabas Que tus sueños lentamente yo maté Que mi boca sabe a sal y a piel ajena Y te arrepientes de este amor de nuestro ayer Pero dime corazón tú que esperabas Si yo siempre he sido libre ya lo ves Claramente tú sabías que mis besos No podrían solo a ti pertenecer Porque tengo miedo de entregar mi corazón a manos llenas Que me llenan sin piedad ni compasión Y por eso mejor es solo que entregarme A los juegos de este terco corazón Porque tengo miedo de algún día darme cuenta Que te amo Que sin ti sería imposible ya vivir Y por eso corazón mejor me marcho Pues más vale solo que sufrir por aquí Porque tengo miedo de entregarme Y por eso corazón a manos llenas Que me llenan sin piedad ni compasión Y por eso corazón a manos llenas Y por eso corazón mejor es solo que entregarme A los juegos de este terco corazón Porque tengo miedo de algún día darme cuenta Y por eso corazón que te amo Que sin ti sería imposible ya vivir Y por eso corazón mejor me marcho Pues más vale solo que sufrir por aquí 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 Gracias.